Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué dan? ¿Qué dan bien? Y te dicen hotel.m de AB tal que la distancia de AM sea dos veces la distancia de M a B. Ahí sí me acuerdo cómo es. Bueno, yo tengo A y tengo B. Y tengo un punto M que está claro que está un tercio de aquí. Y lo veo, ¿no? Porque esta distancia tiene que ser M a B. Perdón, perdón, es al revés. AM tiene que ser doble de MB. Lo veo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Hombre, lo puedo hacer con el putre. Le llamo a M. X y Z. ¿Vale? Entonces, AM sería X menos menos 3, es decir, X más 3 a M y menos 5 y Z menos 1. Y eso tiene que ser igual que dos veces MB, que sería B menos M. 3 menos X 5 menos Y menos 1 menos Z. ¿Sí o no? Sí. Cuatro multiplicó. Ya está, entonces me quedaría que X más 3 igual a 2 por 3 menos X. Y la enveja. Y menos 5 igual a 2 por 5 menos Y 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 ¡Oh, sí!